Por lo menos a las que nos tenía acostumbrados a pasar, evidentemente puede fallar patadas, porque hay patadas que son muy complicadas, muy esquinadas, lejanas, pero recuerdo una que falló en el Millenium contra Inglaterra en la primera jornada, que incluso hubo ciertos más destacados en el partido de la semana pasada ante Irlanda. De hecho, batió el récord de placajes en un partido, porque hizo 31, y el récord lo tenía Betzen, un mítico flanker francés. Tenía 26 del año 2002, creo que era, y el siguiente era Warburton, que estaba en 25. Pero Charteris, que tampoco parece un tipo, porque al ser tan alto no parece un placador, sin embargo, es verdad que con Alon Wynne-Jones llegan siempre los primeros. Para el patador queda... Jaimón es capaz de cambiar un poco la tendencia del pateo, porque no está teniendo un seis naciones especialmente afortunados, y habían puesto muchas esperanzas en el juego de pateo de esta apertura, que tampoco es apertura realmente. No. A ver, pues parece que empieza con buen pie, ahí están, súbelo. ...que es entonces tendría un efecto en efecto de la resta de la estructura de Holanda. Y la Holanda están intentando un poco más de lo 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 más. ...que no se les da. ...Socorama's kick is over, so 13 points to six. ...que ha sido la formación twice, la Rebels, en la 5-man, ...cambiando en la tercera fase, usando Mike Harris a passing option, ...obviamente ha sido jugadoras a lot de sus jugadores, así que ha sido un gran pasión, ...paste a la parte de la jugadoras, y se ha hecho un buen ataque, ...pero ha sido un buen ataque, pero ha sido un variación de la 5-man linea de la Rebels. ...que ha sido un buen ataque, así que ha sido un buen ataque. ... 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